Esas cosas que las almas se resisten a olvidar de nuevo a amar La vida entera de mil maneras Te podría querer, te podría cuidar, me podrías volver a encontrar Te daría mi fe, te daría mi amor, el valor que no te supe dar Pili Torreblanca, este sí es para ti, te mando un beso muy grande, está firmado por mí, así que espero que te guste, un besito